Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy miércoles 17 de enero de 2024. Iniciamos cantando. Es nuestro Redentor, cante la tierra y el cielo, cante mi pueblo Señor, nuestra esperanza y amor, que en el de Dios es nuestro Salvador. Cristo es, es el camino, Él es la vida, Él es la resurrección. La resurrección Señor, gloria y honor, trae la salvación. Él nos libera del mal, gloria y honor, es nuestro Redentor. Cante la tierra y el cielo, cante mi pueblo Señor, nuestra esperanza y amor, que en el de Dios es nuestro Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien de parte de Dios, nuestro Padre, esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Amados hermanos, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. En un momento de silencio, reconocemos nuestra falta y le pedimos perdón al Señor. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor y Dios nuestro, que llamaste al desierto a San Antonio Abad para que te sirviera con una vida sana. Concédenos por su intercesión, que sepamos negarnos nosotros mismos para amarte a ti siempre sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Víctor Manuel Cárdenas Luz, Emma Monteros García, Lucía Hernández Muñoz, Tomás Octaviano Aguirre de los Ríos y por el cumpleaños de Luciana Franco Lara. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. David le dijo, El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo, anda con Dios. Agarró el callado, escogió cinco cantos del arroyo, se los echó al surrón, empuñó la onda y se acercó al filisteo. Este, precedido de su escudo, iba avanzando, acercándose a David. Lo miró de arriba abajo y le despreció porque era un muchacho de buen color y guapo y le gritó. Soy yo, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Luego, maldijo a David, invocó a sus dioses y le dijo, ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó, tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregaré, te entregará el Señor en mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel. Y todos los que aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque esta es una guerra del Señor y Él os entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección a David, éste salió de la formación y corrió velozmente en dirección del filisteo. Echó mano al surrón, sacó una piedra, disparó la onda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo, con la onda y una piedra. Lo mató de un golpe, sin empuñar espada. David corrió y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, la desenvainó y lo remató cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver que había muerto su campeón, huyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca. Mi bienhechor, mi alcazar. Valuarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y mi refugio. Que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes. Y salvas a David, tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor. Felices los que creen sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Rey. Y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclama el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga y había un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba el sábado y acusarlo. Entonces le dijo al hombre que tenía una mano paralizada, levántate y ponte en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado, lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaron. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende la mano. El hombre extendió su mano y quedó restablecido. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para acabar con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El cristio. Era un hombre guerrero. La familia filistea es de guerra, es de violencia. Y había uno que era el campeón de las luchas, de la batalla. No había quien lo pudiera vencer. Y resulta que Saúl le tenía hasta miedo a ese filisteo. Todo el mundo le tenía miedo. Y David fue donde el rey y le dijo, Yo voy a vencer al filisteo. Y Saúl le dijo, no. Tú eres muy joven, eres un muchacho. Y ese tipo tiene mucha habilidad y destreza. Se acaba. Y le dice, yo voy con la mano de Dios. Yo voy por orden divino. Y yo lo voy a vencer en nombre de Dios. El rey Saúl se quedó mirando y dijo, Ve con Dios y que se cumpla la voluntad de Dios. El filisteo sintió enojo, rabia de todo. Porque había salido era a pelear con un muchacho. Y lo miró feo, lo despreció a David. Pero David era freitero y era también como con el sangre caliente de que le hervía la guerra por dentro. Y entonces avanzaba más mientras el filisteo como que lo despreciaba. Y se le acercó y se le acercó y el filisteo más le miraba y lo despreciaba. Y hasta que cogió, allí hizo una onda. Una onda, una cauchera, para que me entiendan pues en el término nuestro acá. Y entonces cogió esa cauchera, le metió una piedra y ¡pran! disparó. Y se la clavó aquí en toda la frente al filisteo y el hombre de bruces cayó. Y se acercó donde había caído y con la espada la desesvainó y destrozó la cabeza. Como quien dice, no vuelvo a molestar más. Los del ejército del filisteo, al ver esa situación, emprendieron la oída porque dijeron, no, por Dios, si acabó con el jefe, con el duro, acá, 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 con nosotros, y se fueron. Eso es una enseñanza muy grande, muy bonita, que nos quiere decir que el que anda con Dios, Dios lo acompaña y Dios siempre va a estar con él. Y como va a estar siempre con él, permanecerá con él. Por eso, mi querido hermano y hermana, nosotros debemos buscar cada día más y más de Dios. Hacer que Dios esté con nosotros. Por eso no debemos temer a nada, si verdaderamente confiamos y creemos en el Señor. En el Santo Evangelio encontramos que hay un hombre enfermo, con una mano paralizada, estaba con esa discapacidad y no podía realizar sus labores. Y Jesús llega al templo y es desafiante ante todos los que están ahí y le dice al enfermo, ponte en medio, levántate, ponte en medio y pregunta qué mejor hacer, lo bueno, lo malo, el sábado. Y los pariseos se quedaron calladitos. Y entonces, como no le respondieron nada, le dijo al enfermo, estira tu mano, la estiró y se le restableció, se le quitó esa discapacidad y siguió su vida. Jesús nos sana cada vez que nosotros nos acercamos a él y que nosotros queremos estar con él. Que nosotros, por medio de esta palabra que hemos aprendido en el día de hoy, le cefamos decir al Señor que él nos sale día tras día de todas nuestras enfermedades. Hoy le damos gracias a Dios por la vida de Luciana Franco Lara. Luciana, Dios está permitiendo que hoy cumplas un año más de vida. Y tu tía Ana María ha querido ofrendar esta Sagrada Eucaristía por ti una oración para que la gracia del Espíritu de Dios habite en tu vida, te acompañe, te bendiga, hoy, mañana y siempre, todos los días de la vida. Que tú sigas siendo también esa mujer fuerte, valiente, guerrera y con esa fe incondicional hacia Dios. Para que día tras día caminemos siempre a la luz de su Sagrada Palabra y la bendición de Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra celebración y presentamos nuestras súplicas y a cada una de ellas respondemos diciendo todos. Cúbreme, Señor, con tu Santo Espíritu. Por la salvación del mundo, para que Cristo resucitado, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser con nuestra alegría evangélica, sal y luz, para los hombres que desconocen la victoria y la resurrección y viven alejados de Dios, oremos al Señor. Cúbreme, Señor, con tu Santo Espíritu. Tú que por medio de tu Hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu y en especial a tus hijos, Luciana Franco Lara, a quien en este día le estás regalando un año más de vida. Oremos al Señor. Cúbreme, Señor, con tu Santo Espíritu. Padre Santo, te pedimos que tu pueblo santo, fiel y fiel a ti pueda entender y creer tu palabra. Por ello, hoy te pedimos que aumentes nuestra fe, te dignes bendecir, proteger, liberar y santificar la vida de tus hijos, Ciro Cárdenas Montero, Blanca Lidia Aguirre Hernández, Emma Astrid Cárdenas Aguirre, Aide Isabel Cárdenas Aguirre, María del Pilar Cárdenas Aguirre, Giovanni Orlando Cárdenas Aguirre, Luz Alejandra Cárdenas Aguirre, Blanca Liliana Cárdenas Aguirre, que se encomiendan a nuestras oraciones cotidianas para que todos sus metas y objetivos trazados, al igual que el de cada uno de sus seres queridos, sean logrados y te proclamemos, Señor, y dueño de nuestras vidas, oremos al Señor. Cúbreme, Señor, con tu santo espíritu. Por los enfermos, Sacerdote Julio Andrés Bernal Cristancho, Blanca Lidia Aguirre Hernández, Dora María Aguirre Hernández, José Antonio García Vega, Luz Alejandra Cárdenas Aguirre, Lucía Aguirre Hernández, Ema Cárdenas Aguirre, Marta Yolanda Segura Claros, Federico Enrique Pacheco Falón, especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les dé la salud corporal y espiritual. Oremos al Señor. Señor, con tu santo espíritu. Tú que eres juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, padres y abuelos a tu santo reino. Te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos. Víctor Manuel Cárdenas Cruz, Ema Montero García, Lucía Hernández Muñoz, Tomás Octaviano Aguirre de los Ríos, para que les lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad. Te pedimos, Padre, que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna, oremos al Señor. Cúbreme, Señor, con tu santo espíritu. Recibe, Padre y Santo, la súplica que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Seguida, cuerpo del Señor, santa copa, Cristo redentor, su justicia nos convertirá, poderes en mí, porque Dios es amor. Pan de vida, cuerpo del Señor, santa copa, Cristo redentor, su justicia nos convertirá, poderes en mí, porque Dios es amor. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos, somos el cuerpo de Cristo, y amamos a ser compasivos. Pan de vida, cuerpo del Señor, santa copa, Cristo redentor, su justicia nos convertirá, poderes en mí, porque Dios es amor. Ustedes me llaman Señor, me inclino a lavarles los pies, Haga lo mismo, humilde, sirviendo, según los a otros. Pan de vida, cuerpo del Señor, santa copa, Cristo redentor. Su justicia nos convertirá, poderes en mí, porque Dios es amor. Pan de vida, cuerpo del Señor, santa copa, Cristo redentor, su justicia nos convertirá, poderes en mí, porque Dios es amor. Éxito,iptic, Jehová. Cajal, santa copa, Jesucristo. Sánchez, querida, carne. Morada. Lávame Señor, de todos y cada uno de mis pecados, y purifícame de todas mil de mis iniquidades. Por ademamanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia acepta Señor las ofrendas que en la conmemoración de San Antonio Abad presentamos en tu altar y concede a tu pueblo que libre de los lazos que lo ata a la tierra se sienta siempre rico procediéndote a ti por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tu santo fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva dándonos así pruebas evidentes de tu amor ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión por ello ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y cantamos Santo, Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la efusión de tu santo espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias lo vertió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor Jesús tú te entregaste por nosotros te alabamos te bendecimos y te damos gracias Señor mío y Dios mío pan de vida pan de salvación pan alimento que nos purifica y nos santifica del mismo modo acaba la cena toma este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomad y bebé de todo de él porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración Señor Jesús Señor Jesús tú te entregaste por nosotros te alabamos te bendecimos y te damos gracias Señor mío y Dios mío Lávame con tu sangre Señor purifícame con tu sangre Padre Santo tú eres el Dios vivo y verdad este es Jesucristo sacramento de nuestra fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de ti te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de celebrar este sacrificio eucarístico te pedimos Padre que te digne bendecir y santificar a tu iglesia aquí en la tierra al Papa Francisco a nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa cada vídeo de Jesús García aquí y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad y el amor recuerda Padre Santo a nuestros hermanos amigos y familiares difuntos por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico Víctor Manuel Cárdenas Cruz Ema Montero García Lucía Hernández Muñoz Tomás Octaviano Aguirre de los Ríos a ellos Señor ya cuando descansan en Cristo con Célez el lugar del consuelo de la luz y de la paz ten piedad y misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José su castísima esposa los apóstoles y los mártires y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por él con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación de Cristo Jesús digamos con fe la oración que nos enseñó para dirigirnos al Padre y digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y salvador porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz y les dejo mi paz y les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la iglesia y conforme en tu palabra concédenos la paz y la unidad de tu que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté y permanezca con todos nosotros y con tu espíritu como hermanos nos damos el saludo de la paz y parto de la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de paz Amén el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Cristo el Cordero de Dios Él nos quita el pecado del mundo dichoso los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre Señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna Amén Comunión Espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente pedir al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo Jesús le dijo al que tenía la parálisis levántate y ponte ahí en medio y a ellos les preguntó ¿qué está permitido en sábado? ¿hacer lo bueno o lo malo? ¿salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? se quedaron callados echando en torno a una mirada de ira y dolido de su obstinación le dijo al hombre extiende el brazo lo extendió y quedó restablecido en cuanto salieron de la sinagoga los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él de la oración depende nuestro cambio de vida la superación de las tentaciones de nosotros depende obtener el amor de Dios la perfección la perseverancia y la salvación eterna San Alfonso María de Ligorio acerquémonos a comulgar cantando todos Aleluya 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 El justo crecerá como palmera se alzará como cedro del Líbano plantado en la casa del Señor en los atrios de nuestro Dios Aleluya 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 nada me falta. En vez de estraderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Ah, el Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Nada me falta. He guiado en el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por calladas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu barra y tu callado me sosiega. Ah, el Señor es mi pastor. Nada me falta. 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 Petición de petición a María desatadora de luz. Santa María, llena de la presencia de Dios. Durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. Y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu hijo, intercediste por nuestras dificultades, como lo hacemos pidiendo por nuestros hermanos de las familias Cárdenas Aguirre. Con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar el laberinto de sus vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que les unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos a tus hijos de las familias Cárdenas Aguirre y les libres de las ataduras y confusiones con las que hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intersección, por tu ejemplo, líbranos de todo mal. Señora Nuestra, desata los nudos que le impiden a los miembros de estas familias unirse más a Dios para que libres de toda confusión y error lo encontremos en todas las cosas que tengan en él puestos sus corazones y puedan servirle siempre en nuestros hermanos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Si quieres llegar hasta el final, vende todo lo que tienes. Da el dinero a los pobres y luego ven conmigo y sígueme. Dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, ¿tú qué otorgaste a San Antonio Abad? La gracia de salir vencedor de todas las tentaciones del espíritu del mal. Concédenos a nosotros que alimentados con los sacramentos salgamos siempre triunfantes de la acechanza de nuestros enemigos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alabemos y bendigamos a Dios cantando. Amén. 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 La libertad Jesús nos da La salvación Jesús nos da La esperanza Jesús nos da El amor La noche La paz y la verdad La encontraré El amor La que con la cruz Se nos desampare Por el Señor Tu palabra Por el Señor Tu oración Jesús nos da La libertad Jesús nos da La salvación Jesús nos da La esperanza Jesús nos da El amor El amor El amor El amor Y a todos los que hemos participado De esta Sagrada Eucaristía Presencial y virtualmente Bendícenos y santifícanos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos Un abrazo grande Bendiciones El amor El amor El amor El amor El amor El amor El amor